Continuamos en fútbol y si lo vean, Marco, Miguel, el arquero se luce, Juancho, otra de Miguel, la saca, se salva el equipo de Andreas, hoy es lunes 15 de enero de 2024, jugando fútbol acá, fútbolito en el parque de la orquesta, en la cancha sintética, este lunes 15 de enero de 2024. Juancho muy larga, así se juega fútbol en la barriga de Sinoé, hoy miércoles 15 de enero, hoy lunes 15 de enero de 2024, cada ocho días se juega, hoy es el primer partido del año 2024, se va la bola, jugando fútbol en la barriga de Sinoé, Cali, Colombia, Sudamérica, hoy lunes al marco con el de Kevin.